... ... ... ... Supuestamente estaban ahí adentro y eran un par de pibes, pero... ...cuando yo vine había dos nomás, había dos menores. ¿Y la persona esta ya estaba fallecida? Sí, ya estaba fallecida, cuando yo vine ya estaba fallecida. ¿Esta casa está abandonada? ¿Qué funciona? No, me parece que supuestamente dijeron que era un búnker. Eran como siete personas que estaban arriba del techo. Había siete personas arriba del techo. Estaban todos ahí, no sé qué pasó bien, los otros dos dispararon, no sé qué pasó bien. Pero eran como las cinco y cuarta de la mañana, más o menos. ¿Esta casa está abandonada? Sí, está abandonada. Supuestamente dice que era un búnker, viste, pero... ...acá en la zona siempre es lo mismo. Siempre pasa algo, en esta zona, en la otra zona es lo mismo. ¿Eran todos menores los que estaban en la casa? Sí, todos menores. Sí, el pibe creo que tenía como 15 años. Acá es como todo, por ahí te pueden decir los vecinos también, siempre. Acá, en la cuadra esta o en la otra cuadra, siempre hay kilómetros, mueren uno cada... ...10 minutos, 10, siempre, 20 mueren uno.